Buenas tardes a todos, Kelly Díaz con Allentown City Routes y su agente de bienes raíces. Otro episodio de Hablemos de Bienes Raíces con mis bellos clientes que se mudaron, ya cerramos, se mudaron de Nueva York para acá y ya cerramos. Después de este video, como siempre hago, les voy a mostrar esta bella casa, les hago el tour como siempre hago para que se motiven, cojan ideas y sean dueños de casa también como mis bellos clientes. Felicidades, lógicamente, lo lograron. ¿Qué es lo que más les gustó de la casa? ¿Por qué escogieron esta? Porque yo recuerdo enseñándoles varias, especialmente en Nazareth, esta casa, ¿qué te impactó? No, esta es, vamos a ponerle oferta. ¿Qué es lo que más te gustó de esta casa a ustedes? Ok, hello a los seguidores de Kelvin Díaz. Muy buenos días, le agradezco a Dios primero y después a Kelvin, a su equipo. Le aconsejo que busquen a Kelvin. Kelvin es 100% para todo esto, para venta y compra. Se lo aseguro que es un buen especialista en eso, a su equipo y a él. Lo que más me gustó de esta casa es que está todo cerca. Le aconsejo a ustedes también que tomen la decisión. Primero pongan a Dios y primero fe a Dios primero y decídanse de alquilar a comprar. Le aconsejo a todos ustedes, los que son inquilinos, que compren su casa. Es una decisión que no se van a arrepentir y sobre todo que se busquen a Kelvin vía su equipo 100%. Son excelentes en eso. Le aconsejo que lo busquen a él. Es acá, esta área de Hallington, es una área muy buena. Está todo cerca, es comercial. Sobre todo la casa está muy bonita, está todo en condición y me gusta. Muy bien. Los parkings son todos perfectos, las habitaciones, la pintura, todo está bien. Siete años pagando renta. Siete años pagando renta. Siete años pagando renta. Siete mil dólares pagamos siete años de renta. Miren eso, miren para que escuchen. Siete mil dólares en el tiempo que tienen ellos retando. En siete años. Entonces, setenta mil, tú tuvieras una casa ya casi paga. Por mitad, por lo menos. Sí. Y entonces, esa casa nunca va a ser tuya. Tú sabes, vivieron el tiempo. Pero entonces, si uno analiza y dice, wow, ese dinero perdido, que no es ni viene nada, ni es mío, ni la puerta de la propiedad, es de ustedes. Nada queda para ustedes. Pagaban más de alquiler de casas que lo que vamos a pagar en casa propia. Vamos a pagar mucho menos. Mucho menos. Gracias a Dios, aquí hoy en día, pues hubo un equipo. Amén, amén. Miren eso también. Donde ellos están allá en Nueva York, están pagando más por un apartamento. Entonces, ahora tienen una casa, una casa grande, con patio, con parqueo, que allá no lo tenían en Nueva York, que ahora sí lo van a tener y van a pagar mucho menos. No hay que pensarlo dos veces. Miren este ejemplo, por ejemplo. Estamos muy felices y le aconsejo que compren y que lo busquen a Kelby, excelente. Un vendedor y comprador excelente. Lo pueden buscar a él, se los recomiendo. ¿Y por qué cogieron Espechibania? ¿Qué fue lo que les motivó para venir para acá? ¿Tienen familia, amistades? ¿Qué fue lo que la trajo para acá a Espechibania, en esta área específicamente? Salimos a conocer el ambiente, la naturaleza. Por día de Loida. Por día de Loida. Gracias a Loida. Lo conocemos a Kelby. Loida, que es una cliente también, que son amistades de ellos. Loida me la presentó a ellos. Gracias a Loida también. Felicidades. Saludos para ti y felicidades para ellos y para ustedes, porque también compraron en Nazareth. Así es. Entonces, por Loida y por salir de Nueva York, ustedes querían buscar otro ambiente y tranquilidad. Eso, eso mismo. La tranquilidad que hay aquí, para allá no la hay. Queremos paz, tranquilidad y sobre todo ambiente, para que es un ambiente muy bueno. Mamá, es un ambiente saludable. Se lo recomiendo. Desde que entren acá, van a ver la diferencia. Percibania a Nueva York. Es muy diferente. Muy diferente. Entonces, le aconsejo que a la persona que quieran vivir tranquilo, cómodo, que compren aquí en Percibania. Y usted verá, cuando venga el verano y usted sentada en su patio, ojalante, tomando su cafecito, con su musiquita al lado. Le van a tocar. Le van a tocar. Es una chulería. Bien tranquilo, bien bello. Relax. Como uno debe estar viviendo. Uno vive trabajando. Es bueno que uno diga, ok, déjame descansar. Quita mi estrés en mi propio hogar. Así mismo. Y disfrutarla. Que de eso se trata. Uno trabaja demasiado, pues, ¿por qué no vivir tranquilo? Eso mismo. Sí, cuando veníamos y llegamos a Percibania, le estoy hablando a Pedro. Digo, Pedro, mira la diferencia. Percibania a Nueva York. Usted llega acá y usted ve hasta los conductores diferentes conduciendo esa paz. No se toca bocina. Esa paz, no hay bocina, no hay ese estrés que se vive para allá. Sí, sí. Entonces, eso no tiene precio. La tranquilidad y la paz no tiene precio. Les recomiendo a ustedes que se animen y vayan y compren su casa para acá. Quiena Kelvin, que se los recomiendo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, seguidores, futuros clientes, aquí escuchando a mi propio cliente y hago este video para ustedes, para motivarlo, para que se motiven. Vamos a checarle el crédito, vamos a echar para adelante. Si hay manera de que ayudarle, nosotros le aconsejamos, mi prestamista también, para que lo ayudemos. Tiene, tú sabes, no temen, pregunten y de una vez nosotros ayudamos sin problema. Estamos a las órdenes. Gracias de nuevo por su espacio. Felicidades de nuevo. Gracias. Que disfruten esta bella casa que tienen y gracias por utilizar mi servicio. Gracias, gracias a ti por todo, por la paciencia, por todo. Gracias. Gracias, gracias. Que Dios te dé mucha salud y a ustedes también. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones para todos. Muchas gracias. Bye, bye. Cuídense. Que pasen un buen día. Ok, bye, bye. Buenas tardes a todos. Kelvin Díaz con Allentown City Realty, su agente de bienes raíces. Aquí les voy a mostrar otra casa de que mis clientes ya cerramos. Ya vieron la entrevista, como siempre les hago, para mis clientes, mis futuros clientes. Aquí estamos en Allentown, sur de Allentown. Esta casa tiene tres habitaciones, un baño, un buen tamaño de patio. Mucho parqueo para que vean atrás de mí. Es parte de la propiedad. Este terreno aquí, que puede, varios carros pueden entrar aquí. No quiero, aquí tal vez tres de ancho, tal vez nueve carros pueden entrar aquí. Mucho parqueo. Estamos en el sur de Allentown. Mi clientes ya, todos super bien aquí, súper felices. Que vienen de Nueva York, que vienen de un apartamento, ahora van a tener su propia casa. Que eso, wow, un orgullo para mí, ayudar a esta bella familia, a mis clientes. Vamos a enseñarle adentro para que vean. Entonces, aquí tiene el balcón Allentown. Para tomar su cafecito en la mañana. Mirar para afuera con su vista. Allentown, con los carros pasando. Esta es la sala. Aquí tenemos la sala. Comedor aquí. Bueno, comedor y comedor, porque tiene dos comedores. Pero si uno quiere, aquí pueden poner el comedor. Y acá puede ser la sala completa, porque normalmente las casas tienen sala y comedor pegados. En este caso, bueno, es la opción de la familia. Pues si quieren hacer esto como una oficina o como sea. Por aquí está el baseball. No está terminado. No voy a bajar, pero vean esta puerta que está aquí. Vamos a mostrarle aquí la cocina. Aquí está la cocina. Esta bella cocina. Miren esta estufa que le dejaron a mis clientes aquí. Una reliquia, como le dicen. Entonces, aquí hay otro espacio aquí como para comer. Vamos a mostrarles este bello patio que tienen ellos aquí atrás para que vean y se motiven. En Nueva York ellos no tienen patio, como viven en un edificio y un apartamento. Esta viene con tres chaves. Aquí está el patio. Tiene ya su verja allá. Los vecinos tienen un tremendo patio aquí. Es tremendo, perdón, piscina. Entonces, si mis clientes quieren hacer lo mismo, tienen esa opción. Entonces, ese es un shed ahí. Aquí hay otro shed para guardar las herramientas, las cortas gramas. Aquí hay otro shed también. Más patio. Y si mis clientes quieren también, aparte de parqueo, de todos los carros que hay adelante que pueden entrar. Aquí hay espacio para poner otro carro, si ellos quieren. Vamos a enseñarles arriba ahora las habitaciones, el baño. Vamos para arriba para que vean. Entonces, vamos para arriba, para que vean esa habitación espaciosa que tiene, el buen baño. Sal o comedor otra vez. Y a subir. Entonces, para que se motiven. Vamos, vamos. No lo piensen dos veces. Es bueno ser propietario. Tengan su propiedad. Si pueden comprar. Si no, vayan ahorrando. Vayan arreglando el crédito. Es que tarde o temprano te puede convertir en un dueño de casa también. Aquí está el baño. O sea, el dueño de casa, sea para alquilar, sea para vivirlo, sea para hacer un flip, pero por lo menos se invierte en bienes raíces, que hay ganancias. Aquí la habitación. Close allá atrás. Otra habitación aquí. Y otra habitación aquí. Entonces, tiene su closet de ese lado, Y aquí hay entrada para el ático. Que si un futuro mis clientes quieren terminar arriba, se hace otra habitación. Déjenme enseñarles parqueo de nuevo. Para que vean. Todo ese parqueo tiene mis clientes. Miren eso ahí adelante. Tienen mucho parqueo. Pero ya te saben, mis seguidores, mis futuros clientes, cuídense mucho. Bendiciones a todos. Y para que se motiven, aquí les muestro otra propiedad que ayude a mis bellos clientes. Están súper felices. Ya van a salir de Nueva York, van a vivir aquí. Querían casa. Y gracias a Dios, gracias que yo hice mi parte también. Y están felices. Ok, bendiciones a todos. Cuídense. Bye, bye. Gracias por el apoyo. Gracias.